En medio de la incertidumbre por la desaparición de sus seres queridos, cientos de personas se han movilizado a Jalisco para tratar de saber si entre los 300 cuerpos arrumbados en el trailer de la muerte, están sus familiares. Este fue el caso de Alejandro Puerto, quien desde su cuenta en Twitter compartió la manera en que vivió las 8 horas de espera para ser atendido en el CEMEFO de Jalisco, dependencia que mantiene a los cuerpos en cajas frigoríficas y condiciones poco dignas para una persona que perdió la vida, en búsqueda de su sobrino. Según Puerto acudió con esperanza de hallarlo, pero con lo que se topó no fue con un archivo organizado o base de datos, sino con alacrónicas carpetas llenas de fichas de control, que parecen insuficientes e incluso, son manejadas de manera inadecuada. Después de 8 horas de espera, estoy saliendo del servicio médico forense de Jalisco. Acudí con la esperanza de encontrar a mi sobrino entre los cuerpos que estaban amontonados en las cajas de trailer que se volvieron tan famosas. Esto fue lo que en mi día al lado de decenas de madres, indicó. 1. La poca credibilidad del servicio de búsqueda, pues esta la realizan prestadoras de servicio social y no personal forense. Peor aún, no cuentan con una base de datos accesibles. La búsqueda se realiza en carpetas de archivo que contienen las fichas de control de los CNN. 2. El estado en el que guardan estas carpetas es totalmente inapropiado. Las conservan apiladas en una silla y las servidoras sociales que realizan la búsqueda se las turnan, es decir, no existe un archivo para realizar búsquedas simultáneas. 3. Aunque el esfuerzo de las servidoras sociales es muy afectuoso, la logística es muy limitada, solo atienden de a dos familiares por turno. Mi ficha era la 55 y ahora que voy saliendo hay 30 números más y la gente no para de llegar. 4. Las deficiencias llegan a un grado de desesperación infinito. A pesar de que estuve esperando 8 horas, mi cita duró menos de 10 minutos pues por la tarde solo revisan los archivos del 2018. Por lo que me aconsejaron volver en una semana a las 9 am para que no haya tanta gente. 5. Es mentira que exista ficha de control de todos los cuerpos encontrados en los trailer. Si así fuera, ¿por qué tendrían que pedirnos regresar en una semana si se supone que estos cuerpos son del 2015 al 2017? 6. El edificio del CEMEFO se encuentra en el abandono y sin recursos tecnológicos. Mientras estaba esperando vi cómo les instalaban el internet y les proveían de máquinas apresuradamente. 7. A pesar de todo, me siento tranquilo del trato humano que nos dieron las prestadoras de servicio social y algunos doctores. Sin embargo, quiero dejar constancia del gran teatro que arroba Aristoteles y la arroba Fiscalía Jal están montando para eludir su responsabilidad. 8. También para dejarles a ver a arroba Roberto López Jal, secretario de Gobernación actual, que todo esto es lo que no bajó a ver en la visita que hizo hoy al CEMEFO. No solo rehuyó, escondiéndose, a las familias que ahí sufrián, sino también a la realidad que está acabando con Jalisco. Lo que más dolió de todo lo que experimentamos hoy en el IJCF, fue darnos cuenta de lo mucho que la gente está dispuesta a soportar un trato indigno e inhumano con tal de encontrar a sus familiares. Cierro con esto, esperando que nos ayude dimensionar el tamaño del problema, concluyó. Desde hace semanas se supo que cientos de cuerpos paseaban en un trailer frigorífico por varios municipios de Jalisco ante la falta de capacidad en los servicios médicos forenses, y poco a poco se supo las condiciones de los cuerpos, así como la poca responsabilidad que asumen las autoridades estatales. Mientras tanto, cientos de personas se presentan en las instalaciones que tienen un olor putrefacto, según Alejandro, con la esperanza de hallar